Tu padre no me quiere ni un minuto al mes Tu madre te prohíbe la palabra Andrés No hay flores para ella o vino para él Y no hay cara que ponga que le siente bien Hay algo que no sabe, déjeme explicar Cuanto más le prohíba, más le va a gustar Y cámbiame esa cara de perro al pasar Me voy volando con su hija a otro lugar Mi paraíso es tu paraíso Es el paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso No hay nada como estar contigo Venga, no Perdona que le diga que no puedo estar Sin besar a su hija ni un segundo más La boca se me seca y todo me va mal Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás Y es algo tan absurdo que no sepa ver Que ya no es una niña, ahora es una mujer Pensaba que era fácil pararle los pies Pero se ha ido volando al paraíso Andrés Mi paraíso es tu paraíso Mi paraíso es tu paraíso Yo sé que usted es su papá Que no pensamos igual Pero su hija ya entró en el paraíso ideal Y cuéntale a tu mamá Que ella se va a acostumbrar A verme más por aquí Tocar la puerta al entrar Mi paraíso es tu paraíso Es el paraíso Mi paraíso es tu paraíso Y en el paraíso No hay nada como estar contigo Si usted no entiende mis formas Sáltese un poco las normas Y a mí ni a nadie le importa Este es el paraíso Andrés Y si no encuentra manera De respirar no se muera Su hija vuela en primera Destino paraíso Andrés Muchas gracias Seguimos Vamos a seguir con un tema que se llama Quédate Que pertenece a nuestro nuevo disco Y que lo cantamos con la puertorriqueña Kani García Así que sin más explicación Un, dos, tres Un, dos, tres Lo que tú querías escuchar Y llegó este loco a hacer que vieras Que nada se puede calcular Y si te vas y cierras esa puerta Si te vas te pierdes lo mejor Y si no es conmigo Y si no es contigo Este loco olvida su razón Dime, quédate Y esta vez Solo quédate Yo te daré Dime, quédate Y esta vez Solo quédate Yo te daré Yo te daré algo mejor Yo tenía buenas intenciones Con un plan perfecto me acerqué Tú tenías una y mil razones Tú tenías una y mil razones Tu mirada dijo Aléjate Y si te vas Y cierras esa puerta Si te vas Te pierdes lo mejor Y si no es conmigo Este loco olvida su razón Dime, quédate Y esta vez Solo quédate Yo te daré Dime, quédate Y esta vez Solo quédate Yo te daré Dime, quédate Y me quédate Y me quédate Y me quédate Y siento que tal vez Yo llegué tarde Mis ganas De amarte Se quedan esperando Que dirá Y si no es conmigo Dime, con quién Puedes ser mejor Y si no es contigo Este loco olvida su razón Dime, quédate Y esta vez Solo quédate Yo te daré Dime, quédate Y esta vez Solo quédate Yo te daré Yo te daré Algu酒 Alguén mejor Uh Oh 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 Gracias por ver el video.